Vámonos a otras cosas, la colonia Leyes de Reforma, tercera sección en Iztapalapa ha sido escenario de múltiples accidentes de moto. Vecinos lo atribuyen a la grasa que arroja sobre el pavimento un puesto de comida. Entre la avenida Canal de Tezontle y avenida Guerra de Reforma, en la colonia Leyes de Reforma, tercera sección en Iztapalapa, varios motociclistas han derrapado sobre el asfalto. Muchos lo atribuyen por la grasa que queda derramada de un puesto de carnitas. Soy una de las personas que ya desafortunadamente me caí, tuve un accidente justo en este cruce de aquí, porque regularmente creo que es de jueves a viernes o de jueves a domingo, creo que hay un puesto de carnitas aquí. Y pues siempre que lavan, tiran toda la grasa para allá. Y es que aunque no sea con una mala intención del puesto, al momento de limpiar la zona, esto se va hacia los carriles vehiculares. Y he visto y me ha tocado desafortunadamente que sí me he caído. Entonces a raíz de que le dije a un chavo que les reclamara, los de las carnitas pues ya pusieron como que unas lonas que dice pisos, resbalos, algo así. Entonces, pero sí, creo que no... Si bien Diego salió ileso, desea que las autoridades atiendan esto para que no existan más accidentes. No se van a ser responsables, no se van a ser responsables de mis lesiones, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues sí, digo, hacer un llamado a todos los locales, porque no es el primero, ya sea en cualquier parte, siempre pasa, ¿no? Gente que lava sus casas con jabón, digo, nosotros también rodamos con precaución, pero que también no sean así. Vecinos de la zona detallan que el puesto está consciente de los hechos. Pues se hace la grasa en el agua, ¿no? Y ellos han puesto su letrero que dice no máximo de 20 kilómetros por hora para las motos. Eso es porque ya se dieron cuenta ellos que con la grasa que se genera, se resbalan. Y ya es cuando acaban de trabajar y están lavando, es cuando pasan los accidentes. Por lo que temen que también se vuelva un foco de infección. Muchos días han pasado motos que se resbalan más que nada por el pavimento de que luego está mojado. Está más que nada grasoso. Tiran sus grasas, la intentan lavar, pero todo lo tiran hacia la avenida. Y entonces muchos motociclistas se pasan el alto, van a exceso de velocidad y con la grasa se acumula. También provoca que se salgan aguas. Cuando llueve, sale el agua y huele muy feo de las coladeras. Con imágenes de Fabián Huerta, Telediario César García, Ciudad de México. ¡Gracias!